Hace unos días, como muchas otras personas, hice un video dándonos ánimo en el contexto del paro. Hoy, además de renovar esos alientos a 23 días de resistencia, me gustaría enfocarme en otro aspecto de igual relevancia, pero quizá mayor dificultad para quienes marchamos. La prudencia. Por eso les voy a contar por qué no nos convienen propuestas como la reducción del número de congresistas, la realización de una asamblea constituyente o incluso la renuncia de Iván Duque. Empecemos. Primero, ¿por qué es importante hablar de prudencia? Porque cualquier esfuerzo de cambio solo es tan sabio o deseable en la medida en que los objetivos y las capacidades de los individuos que lo componen lo sean. Es decir, solo actuando desde el conocimiento y la conciencia se puede aspirar a un cambio duradero con las mismas características. Para hacer de un momento de caos y convulsión, un momento de construcción y oportunidad, se requiere de la sobriedad suficiente como para tener una meta bien definida y entender cuáles son los pasos para llegar a ella. Pero ojo, esa meta no puede ser cualquier meta, y menos cuando involucra y afecta a tantísimas personas a la vez. No se puede tratar de objetivos meramente nacidos del deseo, el entusiasmo y la buena intención que sé que nos sobra. Debe tratarse de objetivos bien informados que comprendan cuál es y cómo funciona el terreno de juego. Objetivos lo suficientemente realistas como para ser factibles y manejables y lo suficientemente ambiciosos como para que realmente signifiquen un progreso. Por eso, habiendo alcanzado este punto entre tanta resistencia y tantos horrores, debemos tener cuidado con propuestas e ideas que no vienen a cuento o que incluso nos pueden empeorar las cosas. Para dar algunos ejemplos, está la propuesta de reducir el número de senadores y representantes en el Congreso, que a fuerza de desconocimiento se ha hecho popular entre muchas personas. Pero recordemos que el Congreso es el cuerpo de bicameral con funciones legislativas cuyos miembros son elegidos directamente por nosotros, los ciudadanos. Además, el Congreso está en la capacidad de vigilar al presidente y demás cargos del gobierno, de reformar la Constitución y de elegir funcionarios como al Procurador General de la Nación y a los magistrados de la Corte. Eso quiere decir que, de reducir el número de senadores y representantes, los colombianos nos estaríamos robando representación política a nosotros mismos. En la Cámara de Representantes, la oposición desaparecería casi por completo, al igual que las curules del proceso de paz y aquellas para minorías como las indígenas, por ejemplo. Y en general, sería una derrota para la diversidad y una ventaja aún mayor para partidos como el Liberal o el Centro Democrático. También están las voces que piden una asamblea constituyente, que básicamente es la elección popular de una comisión para que redacte una nueva constitución política. Los partidarios de esa idea han querido defenderla comparando la situación del país en el marco del paro con aquella de Chile desde el 2019. Pero como ya han señalado muchas personas, aunque haya similitudes a nivel de agitación general, es un despropósito comparar el deseo de los chilenos de deshacerse de su constitución, legado de un dictador militar como Augusto Pinochet, con la constitución colombiana de 1991, producto de la lucha estudiantil en su época. Y más allá de las bondades o falencias de nuestra Carta Magna, una constituyente ahora mismo sería como abrir una caja de Pandora. ¿Por qué? Porque los colombianos aún no tenemos ni la preparación ni las herramientas para embarcarnos en una aventura como esa y salir victoriosos. Eso es algo que hay que reconocer por más que nos incomode. Somos un país altamente polarizado, con escasa formación ciudadana, históricamente acostumbrado al populismo y la demagogia, con un problema de violencia interna muy muy serio que en una situación así se saldría aún más de las manos. Siento completa empatía por las intenciones que motivan a las personas a proponer cosas como esa, pero debemos ser inteligentes y preguntarnos sinceramente cuáles son las probabilidades de que el resultado fuese bueno, considerando que la mayoría de las personas ni siquiera está familiarizada con la constitución que hemos tenido por tres décadas. Por último está el llamado a la renuncia del presidente. Para ser breve, por más que resulte atractiva la idea de no verle más la cara a Duque, sería una dicha muy corta, porque en caso de renuncia, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pasaría a ocupar el cargo. Y si por cualquier razón Martica también faltara, la presidencia pasaría a un ministro perteneciente al mismo partido político. Una vez más el llamado es a la acción desde el conocimiento, de la prudencia y la fraternidad. Solo de esa forma podemos hacer de este par una verdadera oportunidad para poner nuestros intereses en el centro de la agenda política. Un abrazo y nos vemos en las calles.